Bueno, nosotros tenemos dos frentes de trabajo, uno que es en conjunto con la cooperativa de servicios públicos que se hace la poda en altura debajo de las líneas de media tensión, que es el trabajo que estamos viendo exactamente aquí y que solamente eso está autorizado hacerlo la cooperativa de servicios públicos por una cuestión de seguridad en las líneas eléctricas. Este tipo de poda que se llama poda en altura no lo podemos realizar en otro lugar de la ciudad. En realidad, aclaro esto bien porque por ahí muchos vecinos nos dicen por qué en tal lugar no hacen la poda como hacen en determinadas calles. Repito, no porque solamente esto se hace debajo de las líneas de media tensión y tiene expresa autorización de medio ambiente de la provincia de Santa Fe para poder hacerlo. Después hay otros que dicen qué manera de podar, por qué podan de manera tan brusca, ese es el otro planteo. Exactamente, sí, también ese es el otro planteo y bueno, es una necesidad por cuestiones de seguridad de la línea eléctrica y seguridad de las personas porque si llegan a tocar las ramas en la línea, además puede generar cortes, puede generar descargas sobre los árboles que pueden ocasionar algún tipo de daño a las personas. Y después estamos haciendo la poda que nosotros la llevamos de levante, que es la poda típica que se hace en todas las ciudades porque es inverso a lo que estamos haciendo acá en los otros espacios, lo que se busca es levantar la copa de tal manera que no interfiera con el cableado de baja tensión que va contra la línea de edificación y contra la iluminación. Entonces ese trabajo se hace que es la poda de levante y que no interfieran las ramas ni ese lado de la vereda donde circulan las personas y sobre todo el lado de las calles que tenemos que considerar que las ramas tienen que estar por arriba de los 4 metros 50 que en el caso que ingrese un camión o que transite un camión o el colectivo no tenga interferencia con las ramas. Esa es la poda que estamos haciendo, que vamos a hacer este año nuevamente en toda la ciudad en la parte de los barrios que tienen ya arbolado de muchos años y en los barrios nuevos, o sea que son normalmente los loteos que hay en los barrios alrededor de la ciudad, se hace lo que se llama la poda de formación. Son arbolitos que más o menos hasta los 4 o 5 años hay que hacer todos los años una poda de tal manera que cuando el árbol sea adulto tenga una copa en buenas condiciones. Una buena copa, una copa redonda con muchas ramas, de tal manera que genere una buena sombra que es en definitiva lo que buscamos con el arbolado público. En la planificación que hacen para la poda, ¿Avellanera poda cada año todo su arbolado o va como intercalando el tema? Depende un poco por ahí los años y también las posibilidades económicas y de tiempo, ¿no? Pero lo ideal es que lo hagamos todos los años, vamos a ver si en adelante lo podemos lograr. Pero lo ideal es que todos los años se hagan este tipo de intervenciones, sobre todo en los barrios donde hay que hacer poda de formación, sobre todo. Por ahí en los barrios donde ya el arbolado es adulto, bueno, tal vez un año por medio se podría trabajar bien de todas maneras. Pero sí o sí la poda de formación lo ideal es todos los años. ¡Gracias!